Jugar Liga de Clanes en solitario me permite entregar el bonus de Liga a cualquiera de mis cuentas. Por haber quedado primero en este mes, puedo repartir 65 medallas adicionales a 9 de mis cuentas. Esto es lo mejor de la CWL 1 contra 15. En relación a la CWL en solitario, ahora mismo estoy practicando bastante el Queen World Alumn, como vais a ver en el vídeo de hoy. En efecto, Claseros, han pasado ya un par de semanas desde que finalizó la última CWL, la CWL del mes de mayo. Pero como calentamiento para la próxima CWL, la que tenemos en apenas un par de semanas, ya la de junio, os quería mostrar cómo reparto el bonus de CWL en mis cuentas, ¿de acuerdo? Y comentaros también cómo he hecho el criterio para seleccionar qué cuentas van a recibir bonus y cuáles no. En mi caso, voy a optar por dar el bonus a la cuenta principal, ya que sabéis que es la cuenta que más cariño le tengo, la cuenta de Gonca, y en esa cuenta, pues, estoy subiendo todas las estructuras, estoy gastando martillos también en subir los últimos niveles de los héroes, las defensas más importantes, o sea, que me va a rentar bastante. Pero también, en lugar de dar el bonus a las cuentas que tengo en Ayuntamiento 16, he decidido dar esas 65 medallas adicionales a las cuentas más pequeñitas. Aquellas que tengo en Ayuntamiento 13, 14, creo que tengo una en Ayuntamiento 15, y también tengo alguna más pequeñita en Ayuntamiento 12. ¿Por qué estoy haciendo esto? Pues bueno, gente, básicamente porque así podré subirlas más rápidamente a Ayuntamiento 16, que es mi objetivo más inmediato. En el momento que seamos Ayuntamiento 16, con todas mis cuentas, se acabará la tristeza y se acabará el hecho de que no pueda plenear a cualquier otro Ayuntamiento, sino que en Ayuntamiento 16 podemos plenear potencialmente a cualquier otro rival. Como muchos habéis podido ver, sé que muchos visitáis mi atleíta de vez en cuando, y si os metéis, veis que en mis campamentos tengo las tropas típicas de un Quingol Lalum. Actualmente me estoy poniendo las pilas para tratar de practicar esta estrategia con el objetivo de poder implementarla en mis ataques de la próxima CWL en solitario. Como el contenido del vídeo de hoy está bastante relacionado con la CWL, os quería comentar cómo van mis avances con respecto a este ejército de Quingol Lalum. Básicamente para intentar animaros a todo el que no maneje o no domine esta estrategia a que lo intente, a que vaya practicando y a que vaya intentando aprender los conceptos básicos poquito a poco, como estoy haciendo yo. Lo bueno y la razón por la que me estoy poniendo ahora mismo las pilas en ese sentido es que logré rushear, entre comillas, mi alia principal Ayuntamiento 16. Así que, por ejemplo, en el caso de la reina la tengo ya maxeada para el nivel máximo. De hecho, pondré por ahí un clip en el momento en el que la subía a nivel 95, con lo cual, pues esas caminatas de la reina son ya mejor imposibles, ¿no? También ahora mismo estas son las habilidades que llevo con respecto a mi reina. Me encantaría subir el frasco de mi ciudad un poquito más, pero voy a tener que ahorrar... Bueno, de hecho, mira, voy subiendo por ahí... Bueno, le he subido solamente un nivel, pero la ponemos al nivel 15. Así que nada, me tengo que poner las pilas practicando y poco a poco. Aún así, me sirve mucho también la ayuda que varios de vosotros me dais. Por ejemplo, mi amigo José Miguel, uno de los miembros del canal, me ha mandado este pedazo de ataque en el que se puede ver cómo ejecutar un Quingol Lalum de forma óptima. Como veis, está en Liga Leyenda y utiliza el Quingol Lalum de una forma bastante inteligente. Le sale esta base en la que ve que tiene por aquí un huequillo al que va a lanzar el Rey Bárbaro. El Rey Bárbaro lo debemos utilizar cuando utilizamos en Quingol Lalum para destrozar algún compartimento importante de la base rival. En este caso nos quitamos Águila de Artillería, Cañón con Rebote y aquí ya comienza con la Caminata de la Reina. Por cierto, apreciación para las skins de José Miguel, que me gusta una barbaridad. También dejadme en los comentarios si queréis que suba un videíto o detalle list de skins. Yo creo que puede estar bastante chulo. El detalle también de José Miguel de ir lanzando un globito para ir testeando las pequeñas bombas aéreas que puedan dañar la sanadora. Aquí también lanza un Super Bárbaro para ir haciendo el fan a la Reina. También apreciación a ese Super Rompemuro que han lanzado para dar salida al Rey Bárbaro. Muy inteligente en ese sentido, ya que como ha podido meter el Rey directamente en el compartimento al haber ese pequeño huequillo, pues eso que se ahorra empleando ahí el Super Rompemuro. Aquí lanza una misilidad para proteger tanto a las sanadoras como a la Reina Arquera. Muy inteligente también ese hechizo. Se nota que tiene bastante dominio del Quingol Lalum. Y con esa Reina pues se carga a la luchadora rival, se carga también torre de arqueras múltiples y va hacia esa ballesta. También creo que con la Reina va a poder cargarse el monito, con lo cual bastante valor el que le da a la caminata de la Reina. Y tiene un poquito de mala suerte porque le estalla una bomba gigante, pero bueno, también se carga el castigo del clan, o sea que muy buena caminata. También muy bien como lee la lectura de la zona izquierda de la base José Miguel para cargarse todo ese compartimento. Y aquí ya empieza con el Lalum. Lanza un dirigible para asegurar el ayuntamiento. La habilidad del centinela con la que también agrupa a las sanadoras, perdón, a las cazadoras de héroes con las que se va a cargar a la Reina Enemiga. Y aquí es el Lalum que se ve protegido para poder cargarse la torre infernal en múltiplo objetivo. Lanza por aquí la luchadora real para ir básicamente hacia esa catapulta. Y ya más o menos va cerrando el resto de la base. Muy inteligente José Miguel. Yo creo que esto es un ejemplo perfecto de lo que yo he de hacer, ¿vale? O sea, esto lo pongo como ejemplo de lo que sí hay que hacer cuando se emplea el Quingo Lalum. Y os lo pongo también como referencia por si hay muchos de vosotros que quieran practicar. Yo os diría que de verdad, al menos en lo referido a esta estrategia, es algo que también acaba muy sobrado ese ataque. O sea, mis 10, José Miguel, se nota que eres un buen, o sea, que es tu ejército favorito. Pero bueno, como digo, se nota que el Lalum es un ejército que viene muy bien para muchos niveles de ayuntamiento. Así que si da igual que sea ayuntamiento 16, 15, 14, 13. Si estás viendo este vídeo, yo te recomiendo que seas el nivel de ayuntamiento que seas. Te pongo las pilas, practiques el Lalum porque es un ejército que si lo aprendes a usar en ayuntamiento 12, te servirá en ayuntamiento 13, 14, 15 y 16. Así que hazme caso y prácticalo. Y bueno, gente, para que podáis corroborar que estoy en lo cierto, es decir, no os estoy mintiendo, estoy practicando el Quingol Lalum. Podéis ver que esta repetición está hecha por mí, está hecha por estas pequeñas manitas de manco. Ahí veis que el atacante se llama Gonca, que soy yo, que es el Menda. Y me enfrenté a un ayuntamiento 16 prácticamente al máximo, que de hecho la reina la tenía subida, el rey también prácticamente maxado. O sea, una aldea, digamos, interesante, que no es una aldea denigrante que ataqué por atacar. Así que vamos a ver la repetición que hice con mi Quingol Lalum, con mi estrategia, inciso o aviso para navegantes. Soy un atacante principiante, ya os lo he comentado, estoy aprendiendo. Pero bueno, yo creo que esto también es una fortaleza en el sentido de que os puede servir a muchos, a los que no lo dominéis, a intentar poneros las pilas, poneros el mono de trabajo y tratar de dominar este ejército que ya os digo que es, aparte de muy bueno, muy efectivo, para mí es muy bonito. O sea, yo creo que también cuando alguien domina una estrategia, y en este caso concretamente el Quingol Lalum, y puede acabar con una base, como vais a ver que yo hago en este ataque, aunque bueno, en efecto, en el ataque que vais a ver, por mi parte, hay bastantes cositas que mejorar. Pero yo creo que cuando logremos perfeccionar esta estrategia, tendremos la satisfacción enorme cuando consigamos un pleno de que lo hemos hecho, porque sabemos emplear los globos, sabemos emplear los héroes, y nos lo merecemos, ¿vale? Así que yo creo que eso también es de tener en cuenta. Bueno, como veis aquí, esta aldea es un tipo de aldea, es una aldea de tipo anti-3, con el ayuntamiento algo escorado. Cuando yo, al menos ahora que soy un jugador principiante con esta estrategia, me planteo por dónde empezar el ataque, básicamente veo cuáles podrían ser los compartimentos a los que, si me los cargo, más valor podría dar a mi ataque. En este sentido, vi que aquí había un monolito, había una reina arquera enemiga, había una ballesta, un antiaéreo, así que intenté meter, mi idea era meter el rey bárbaro por acá, hasta este compartimento, para intentar cargármelo. Ya sabéis que el rey bárbaro ahora mismo tiene mucho poder con ese guantelete. También, inciso, estoy utilizando habilidades que aún no están al máximo del rey bárbaro, y también un rey bárbaro de nivel 83, pudiendo estar al nivel 95, que eso, bueno, queráis o no, también se nota un poquito. Pero, bueno, esto ya tampoco es una mini excusa, ¿vale? Y entonces, pues, dado que el rey nos va a tanquear un poquito por esa parte, se va a poder cargar también el cañón ese con rebote, y nos va a dar un camino relativamente claro para la reina, pues la idea de la reina era entrarla por acá hasta el ayuntamiento, ¿vale? Que también sabéis que el ayuntamiento, pues, es bastante complicado o por culero, ¿no? A la hora de atacar con cuigo la luna, así que si nos lo quitamos con la caminata, pues mira, también mejor. En ese sentido, esta caminata no era muy complicada que digamos, bueno, como habéis visto, también he hecho un poquito de funnel con super duendes. Mucha gente también utiliza super bárbaros, como hace, como habéis visto en la repetición anterior, pero bueno, en mi caso, y mirad aquí, atentos, ¿no? Que alguien podría pensar, el rey bárbaro acaba de morir, no va a poder cargarse ese compartimento, pero con ese fénix, que lo tengo al nivel 10, puede cargarse sin problema el monolito, se ha cargado la reina arquera, o sea, la reina arquera enemiga, que era lo que yo quería, y hombre, me habría encantado que se hubiese cargado ese controlador, pero ahí es donde se nota, pues, esa pérdida, ¿no? Esos nivelitos que podría tener de más, si lo tuviésemos al nivel 95 nuestro rey bárbaro. Aquí la verdad que me planteo por qué se activa el águila, supongo que es porque ya hemos desplegado más de, creo que son 45 espacios de vivienda, puede ser, más o menos, o sea, es que aquí me sorprendió un poco a la hora de, cuando estaba realizando el ataque, de por qué se activa el águila, pensaba que se ha activado cuando desplegamos al menos la mitad de las tropas del ejército, pero no, según se vea ahí, lo hice, desplegué ya el número suficiente como para que se activara. Aquí me habría encantado que esta reina se cargara la torre infernal en múltiplo objetivo, pero no dio tampoco para lograrlo. Aquí también, inciso, tengo un problema con la habilidad del centriar, no debería llevar la gema de furia, sino la gema vital, pero me confundí al ponerla, no pasa nada, no así el ataque va a acabar en pleno, como vais a poder ver. Y también os quería comentar, para los mod pros de la LUN, para que me podáis dejar alguna que otra recomendación o consejo. También cuando más o menos termino la primera parte del ataque, ahí habéis visto que me he cargado ese lateral, he hecho lo que quería con mis héroes, pero llega el momento de intentar empezar a desplegar los globos y no sé muy bien por dónde empezar. Creo que eso lo tengo que ir corrigiendo. La verdad que me tiré por esta parte porque digo, mira, entro por aquí, aunque tengo el error de, claro, entro de cara a un controlador que me va a estropear bastante lo que es el avance de los globos. Aquí lancé la roja piedra para tanquear esa catapulta y poder cargármela con la roja piedra. Y por este lateral también lancé a la luchadora real para cargarme, pues sobre todo, esa torre infernal y algún antiaéreo creo que había por ahí. Y bueno, la verdad que yo creo que como le sacamos bastante valor al rey y a la reina, ¿no? Que nos cargamos ayuntamiento, monolito, reina arquera enemiga, el ataque al final acabó en pleno, pero es verdad que acabó un poquito justo, ¿vale? Suerte también tuvimos de que esa torre infernal era una torre infernal en un solo objetivo y no en múltiplo objetivo porque si esto, si hubiese sido una torre infernal en múltiplo objetivo yo creo que no habríamos podido acabar con ella. Pero bueno, ataque que acaba en pleno, la verdad que me dio bastante satisfacción porque este fue el ataque, el ataque siguiente que hice al vídeo que mandó José Miguel. O sea, me vi el vídeo de José Miguel, también me dejó algunos trucos por escrito que me he intentado, pues ahí, o sea, estoy intentando perfeccionar, ¿no? Estoy intentando adaptar a mi mente, ¿no? Para poder emplearlo en cualquier ataque que yo haga. Y siendo el primer ataque que hacía después de leer esas recomendaciones de José Miguel, el ataque acabó en pleno, así que me puse muy, pero que muy contento y nada, gente. Yo creo que voy a estar a chulo que os vaya mostrando poquito a poco más repeticiones a medida que vaya dominando el Queen of the Loon. De hecho, para los más antiguos del canal tengo una serie que se llama Dominando Queen of the Loon, literalmente. Es una serie que únicamente tiene, creo que, dos o tres episodios, que la empecé cuando yo era en un ayuntamiento 12, pero quizá estaría guay retomarla. Yo creo que esto os puede motivar a muchos, a los que abuséis de Edras, como yo suelo hacer en las multigüentas, o a los que utilicéis simplemente Mixto o yo qué sé, o que ataquéis con Titánide o con Druida, pues quizá también está bien variar un poquito y dominar otra estrategia o al menos aprender a utilizarla. Así que, nada, gente, este ha sido el vídeo de hoy, un poquito más corto que otro videito, pero yo creo que también bastante, bastante chulo. Si os ha gustado, dejar un me gusta, ahí que me viene súper bien. Y también suscribirse si no estáis suscritos, que estamos ahí rozando las cifras de los 100 mil suscriptores. Un saludete, gente, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima. Adiós.